Bueno, hoy es Día de Europa, estamos a un mes vista de las elecciones europeas, el próximo 9 de junio, un mes, y si no me dían sorpresas, cerraremos un ciclo electoral. Euskal Herria Bildu hace frente a este reto que plantean estas elecciones europeas, peletórica de fuerzas, ante la constatación de que las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma vasca han supuesto un cambio de ciclo político en nuestro país. Recordamos además que las elecciones forales y municipales de hace un año supusieron un gran avance en representatividad para Euskal Herria Bildu, que reforzamos esa tendencia al crecimiento en las elecciones al Parlamento Español en julio, y que hace apenas dos semanas Euskal Herria Bildu cosechó un resultado histórico para el Parlamento de la comunidad autónoma vasca. El resultado en su conjunto es que Euskal Herria Bildu supera los 400.000 votos en las cuatro provincias. En este contexto Euskal Herria Bildu se propone seguir reforzando esa tendencia electoral al alza. Tenemos la intención de continuar recabando la confianza de más ciudadanas y más ciudadanos de este país, y por lo tanto la izquierda soberanista aspira a volver a mostrar en estas elecciones europeas el peso que tiene la política vasca y así poder seguir avanzando hacia sus objetivos políticos. En ese sentido nos hemos propuesto el reto de ser la fuerza política más votada en los cuatro herrialdes en las próximas elecciones europeas. Creemos que es un objetivo factible dentro del crecimiento constante que Euskal Herria Bildu está experimentando en los últimos tiempos. Como acabo de decir, Euskal Herria Bildu tiene como objetivo alcanzar la confianza de cada vez más sectores de la sociedad vasca, responder con efectividad a ese mandato político, hacer suyas las preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía, y plantear soluciones factibles. Son cada vez más los ciudadanos y ciudadanas del país que depositan su confianza en Euskal Herria Bildu y eso hace también que la responsabilidad cada vez sea mayor. Además de la situación en casa, en Euskal Herria, en estas elecciones hemos de tener muy presente evidentemente el contexto europeo. Nos preocupa particularmente el posible crecimiento de la ultraderecha que parece que puede llegar a ser segunda fuerza del Parlamento Europeo. Y nos preocupa porque esa circunstancia sería muy perjudicial para las clases populares, para sus derechos sociales, e incluso podríamos decir que sería una circunstancia fatal para el propio futuro del proyecto europeo. En esta próxima legislatura europea va a haber temas de gran calado en la agenda. Nosotros en campaña vamos a lanzar ideas muy claras a la ciudadanía. En primer lugar, antifascismo como fundamento principal de nuestra posición política. El auge de la ultraderecha es una mala noticia para todas y para todos. Nuestra preocupación, además, se acrecienta cuando oímos a Ursula von der Leyen decir que está dispuesta a llegar a acuerdos con la ultraderecha, porque queremos subrayar que la ultraderecha es el principal enemigo que hoy tiene el proyecto europeo. Euskal Herriabildu confrontará en el Parlamento Europeo con el racismo y el autoritarismo, porque pensamos que para ser demócratas primero hay que ser antifascistas. Segunda idea, somos una nación, somos una nación que quiere decidir libremente su futuro, y eso hay que hacerlo presente en las instituciones europeas, haciendo aliados, buscando complicidades, y seguiremos insistiendo en que la idea de la Europa de los pueblos se basa en principios de la construcción europea, como la democracia, la paz y el respeto a la diversidad. En tercer lugar, paz y antimilitarismo. En tiempos de que, bueno, ya conocéis, se empiezan a oír tambores de guerra desde las instituciones europeas, nuestra apuesta es por la paz, nuestra apuesta es por la diplomacia, y ante las exigencias de aumento del gasto militar, defenderemos el valor del antimilitarismo y recordaremos que Euskal Herria ya dijo no a la OTAN en referéndum en 1986, y que ante conflictos como el de Ucrania y Palestina, la solución viene del respeto a la soberanía de los pueblos, a la legalidad internacional y la mediación de las instituciones internacionales, y nunca, nunca, la solución nunca viene de la imposición de guerras imperialistas o neocoloniales. Hoy, desde luego, no podemos hablar de paz y seguridad sin hablar de Palestina. Esa otra Europa de la que estamos hablando que aboga por la paz y el antimilitarismo no puede tolerar de ninguna manera el genocidio contra el pueblo palestino. Nuestra mirada en estos momentos está puesta en Rafá. Casi millón y medio de personas desplazadas al este de la franja de Gaza, afinadas, en riesgo de hambruna total, y con todos los accesos de ayuda humanitaria cerrados. Trabajaremos, por lo tanto, activamente para parar este genocidio, con ejemplos como los de la juventud en muchas universidades del mundo, también aquí en Euskal Herria, o la labor de plataformas como Yalana Farwa o Guernica Palestina, así como también, evidentemente, desde las instituciones vascas y europeas para que Israel responda ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra y el pueblo palestino pueda vivir en un estado viable y en paz. Por lo tanto, decimos alto y claro, no en nuestro nombre. Y, por último, entre nuestras prioridades, compromiso total con la transición ecosocial. Tenemos una gran preocupación por la difusión de mensajes negacionistas del cambio climático, auspiciados en los últimos tiempos por las transaccionales, transnacionales, energéticas y la ultraderecha. Y la posición de Euskal Herria Bildu es que hay que profundizar en esa transición ecosocial, porque no tenemos tiempo que perder nuestro futuro, el de todas y todos, sin excepción, está en riesgo. Bien, como ya hicimos público hace unas semanas, esta apuesta política no la vamos a hacer solos. Al igual que en las elecciones del 2019, Euskal Herria Bildu concurrirá en la coalición Ahora Repúblicas junto a Esquerra Republicana de Cataluña, Árames de las Islas Baleares y el bloque nacionalista galego. Tendremos también la oportunidad de contar con otras fuerzas políticas más modestas del Estado que previsiblemente irán anunciando su apoyo ahora a repúblicas. Y bueno, quiero recordar que en las elecciones europeas todo el Estado es un único distrito electoral y que por lo tanto en estas elecciones será posible votar con la papeleta de ahora repúblicas en todas las mesas electorales del Estado español. Esquerra Caspa.